El tranvía de la Bahía de Cádiz, el tranvahía que gestiona la Agencia de Obra Pública de la Junta, ha cosechado sus mejores registros durante el pasado fin de semana, periodo en el que se reforzó el servicio, para dar cobertura a la demanda por la celebración de los carnavales de Cádiz y durante la jornada de ayer, festivo local en Cádiz Capital. En concreto, la suma de pasajeros estimados en esas tres jornadas ascendió a 34.970, con una media diaria de 11.655 viajeros, cifra que supone un incremento del 84% frente al promedio diario de tráfico registrado desde su puesta en servicio. Además, el servicio durante estos tres días se ha desarrollado con total normalidad y sin registrar apenas ninguna incidencia, más allá de la alta ocupación de las unidades del tranvahía, adscrito a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, especialmente durante el fin de semana. El refuerzo de los servicios especiales con motivo del carnaval de Cádiz consistió en duplicar la oferta habitual de los fines de semana, ofertando un total de 44.551 plazas durante los días 18 y 19 de febrero, frente a las 22.724 de un fin de semana ordinario. Además, para facilitar el regreso de los usuarios desplazados a Cádiz, a las paradas de Chiclana y San Fernando, durante la madrugada del sábado al domingo, se estableció un servicio lanzadera en la parada de Río Arillo para dar continuidad a los viajeros procedentes de servicios de cercanías con destino a ambas poblaciones. Durante la pasada semana, el tranvahía, por primera vez desde su puesta en servicio, rebasó la media diaria de 8.000 pasajeros, dato que refleja la consolidación y crecimiento paulatino del nuevo sistema de transporte público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!